La Junta Central Electoral presentó a los partidos políticos y miembros de la sociedad civil el calendario electoral que trazará las pautas para las elecciones del 2020, el cual consta de 410 actividades administrativas y legales. La presentación estuvo a cargo de Mario Núñez, director de elecciones, quien explicó que el calendario se ejecutaría en un plazo de 33 meses. Es un proceso electoral como el que llevamos a cabo ordinariamente en la asamblea, cuando se reúnen las asambleas electorales, cada cuatro años como lo manda la Constitución. Estos procesos, estas primarias simultáneas requerirán la apertura de centros de votación, implicarán la utilización de materiales, implicarán las elecciones personales. De igual modo indicó que se desarrollarán 95 actividades legales. Gracias.